Estas imágenes fueron captadas por un dron que un grupo de surfistas estaba utilizando para grabar la práctica de este deporte. Sin embargo, al revisar las imágenes, el operador del dron se dio cuenta de este grueso trozo de madera a orillas del océano. Para prevenir un accidente, los surfistas tomaron inmediatamente algunos resguardos. En ese minuto justamente estábamos haciendo un poco de deporte acá, las condiciones estaban bien ricas. El problema que teníamos es que este tremendo palo estaba ahí y en cualquier minuto se iba a devolver al mar. En un principio, si bien pude dilucidar yo que era una viga, podría haber sido una viga o un puente. Entonces pensamos que si se iba dentro del mar, nosotros haciendo un poco de deporte, podíamos tener algún tipo de accidente. Entonces lo amarramos. Y una vez que terminamos la sesión, lo investigué un poco y me pude dar cuenta que realmente era algo más allá que una viga o un puente o un trozo de madera. Así que lo rescatamos lo más rápido posible, antes que se lo guiara al mar de vuelta. Este hallazgo, que para muchos podría sólo tratarse de un madero, para investigadores de naufragios en la costa del Maule, podría tratarse de invaluables restos de una embarcación, específicamente la sobrequilla de un barco. Inmediatamente la suspicacia de los vecinos de la costa de Iloca apunta a vestigios del Oriflama, barco que encayó en la desembocadura del río Huanchuyamí, en la comuna de Curepto. La fecha estimada del naufragio fue el 26 de julio del año 1770, luego de una gran tempestad y de una aparente mala maniobra del capitán Joseph Antonio Alzaga, con una tripulación de 176 hombres. Según lo que yo he investigado, lo que he podido recopilar, la información que me han enviado las distintas personas que nos están ayudando un poco a ilucidar de qué es, de qué barco es, en realidad qué es la importancia. Esto pertenece a una sobrequilla. Esto es una sobrequilla de un barco de tal vez fabricación inglesa, de alguna manera similar a la Lerce. Bueno, y nadie sabe la condición real que está hoy en día el Oriflama. Estamos prácticamente a un kilómetro y medio, dos kilómetros en línea recta del hallazgo del Oriflama. Por lo tanto, no se descarta por ningún motivo de que sea o no. El hallazgo implicará realizar sendos análisis a la estructura, buscando que esta pieza también incluso sea analizada por la Fundación Oriflama, organización que cuenta con todos los antecedentes del naufragio de la embarcación. Sería bonito que fuera del Oriflama. Sería muy bonito para tener, para impregnarnos un poco más de saber qué está ahí abajo. Más allá del tesoro que puedan tener adentro, esto es una tremenda pieza de tesoro que nos cuenta y lo podemos ver directamente de que realmente, o sea, antiguamente siempre hubo una necesidad de ingeniería para poder subsistir en el mundo y poder movilizarse, tal como ahora. El interés inmediato es que esta pieza, luego de los análisis, se quede en la comuna de Licantén, no sin antes pasar por la mano del Consejo de Monumentos Nacionales para su respectiva autorización.